Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Estar presentes en el mundo de hoy tal y como es Y por eso se trata de anunciar ahora la aparición de Megabyte Primera cadena digital de Latinoamérica que se suma a RPP Ventures Por eso estamos con el gerente general de nuestra organización, del grupo RPP, Jorge Abarca Y con Pedro Neira que es el presidente en ejecutivo, CEO como se dice Y fundador de Megabyte Cuéntanos por favor de qué se trata con este nuevo paso que da hacia la modernidad El grupo RPP, señor gerente general por favor Jorge Abarca Bien, el grupo RPP tiene un brazo de inversión que se llama RPP Ventures Lo que hacemos es invertir en startups, en empresas que están emprendiendo En desarrollando nuevas ideas de negocio usando mucha tecnología Usando tecnologías de información, tecnologías de internet, data Entonces hemos encontrado una oportunidad en formar una alianza con Megabyte Para ayudar a esta compañía peruana que se dedica a desarrollar marcas de comida Encontrar una oportunidad para poderla hacerla más escalable en el mercado peruano ¿Y qué es Megabyte? ¿Un restaurante digital? Sí, Megabyte es un restaurante digital que opera marcas virtuales desde Dark Kitchens ¿Qué son Dark Kitchens? Son cocinas ocultas, que son restaurantes que no tienen atención presencial al público Que operan 100% por delivery Uno pone sus marcas, nuestro restaurante al ser multimarca ¿Qué quiere decir? Que varias marcas salen desde la misma cocina, del mismo restaurante Por ejemplo, uno pide un poke, sale el poke para nuestro cliente Uno pide una hamburguesa y desde la misma cocina sale esta hamburguesa a otro cliente distinto Entonces es un formato que un restaurante tradicional es más difícil de hacerlo Porque normalmente uno tiene un local físico con un letrero Y uno vende, no sé, pues hamburguesa, ceviche o lo que sea Pero el formato de cocina su culta permite este formato, digamos, multimarca desde una misma Y mayor diversificación Ahora, son 10 marcas Sí, tenemos 10 marcas A día de hoy estamos operando Somos una empresa peruana Pero la mitad de nuestras operaciones estamos en Ciudad de México O sea que hemos logrado, digamos, exportar un poco nuestra gastronomía Con un formato distinto, con el formato de delivery A un mercado bastante competitivo como el mercado mexicano ¿Y cómo funciona la alianza entre RPP y Megabyte? Hay un mecanismo que se llama Media for Equity Es una palabra en inglés Pero lo que significa es que el grupo RPP aporta publicidad a esta compañía Entonces aportamos publicidad, aportamos media Lo que vamos a ayudar es a que a través de la publicidad Estas marcas, estas distintas marcas que tiene Megabyte Sean conocidas por nuestra audiencia Vamos a presentar sus características, sus fortalezas Vamos a hacer conocidas las marcas Y la alianza se trata de eso Como repito, les damos publicidad Y RPP Ventus se convierte en accionista de esta compañía Señor Neira, por ejemplo, supongamos que yo quiero comer Al mediodía y no puedo salir de mi casa Un lomo saltado sin cebolla No sé si existe, pero en fin, sin cebolla, digamos Y además chicha de jora ¿Cómo hago? Ese plato en particular no lo tenemos dentro de las marcas de Megabyte Pero lo que sí se puede hacer en Megabyte Es que todas nuestras marcas tienen, en las categorías que operamos Por ejemplo, tenemos chifa, tenemos hamburguesas, tenemos poke, tenemos sushi Ensaladas, mucha comida saludable Lo que sí se puede hacer en todas las marcas de Megabyte Es personalizar tus platos Entonces cualquiera de nuestros platos Si uno quisiera pedirlo, por ejemplo Claro, con alguna Sin algún ingrediente Uno lo puede hacer Y esa es una de las ventajas que tenemos también ¿A través de la aplicación? Megabyte, las marcas virtuales de Megabyte Están presentes en todos los canales De todas las delivery apps Y por supuesto, en nuestra propia aplicación Nosotros también somos una empresa que desarrolla tecnología Hemos armado, hemos creado nuestra propia aplicación Que se llama Megabyte Food Y a través de nuestro propio canal Uno también puede pedir toda nuestra Entonces, el caso de Fernando, por ejemplo Le pide una Black Burger Por ejemplo Y dice, no quiero cebolla Y pone la indicación ahí Perfecto Y llega a la empresa exactamente como la ha pedido Los precios, me preguntan por aquí Los precios Los precios tenemos marcas de todos tipos Tenemos marcas, digamos Nuestro segmento se enfoca en dar comida de muy alta calidad Pero no al precio más alto del mercado Pongamos un ejemplo de una hamburguesa Uno encuentra una hamburguesa de 15 soles Una hamburguesa de 25 soles Y una hamburguesa de 35 soles Nosotros damos una hamburguesa de calidad top De la calidad, digamos, equivalente de 35 soles Pero no la vendemos a 35 La vendemos a 25 A un rango medio de precios ¿Y qué les permite poder ofrecer esos precios? ¿El sistema mismo? Justamente ¿Eso de tener una cocina que pueda diversificarse en la producción? Exactamente Al operar desde una cocina oculta Uno primero opera con mucho menos metros cuadrados Claro Solamente alquilas una cocina de 40 metros cuadrados, 35 Y tampoco gastas en... No tienes mozos No tienes... Rentar un local para atender la gente Exactamente ¿No tienes motociclistas? No Nosotros Toda la parte de la entrega Sí Es tercerizada Con las delivery apps con las que trabajamos Y nosotros nos enfocamos Nosotros somos el restaurante Operamos la tecnología Y nosotros mismos somos los que cocinamos Todos los platos que nos llegan a través de todos los canales digitales Los cocinamos con nuestros cocineros Con nuestro equipo gastronómico Y contratan a una empresa que recurre al transporte de estos motociclistas Generalmente las mismas delivery apps con las que trabajamos Rapid, Didi, Pedidos y Ames, A24-7 Tienen sus propias flotas de motorizados Con las cuales a través del canal que llegan Ellos mismos a través de su propia flota se entrega a nuestros clientes ¿Cómo se empaquetan estos productos, estos elementos? Una buena sopa hirviendo, por ejemplo ¿Cómo se empaquetan? A ver, nosotros al enfocarnos... Al enfocarnos 100% en delivery Somos especialistas en justamente... Sabemos que nuestra hamburguesa no te la vas a comer saliendo de la cocina Porque va a ir 15 minutos en una moto Entonces nuestra hamburguesa está, para empezar Nuestro chef ha diseñado esa hamburguesa de una manera Que viaje bien y que esté sabrosa 15 minutos después de que te la comas Eso tiene que ver con la humedad del pan La cantidad de grasa que le pones a la hamburguesa Y con el pack ahí, como muy bien dices Elemento en el cual invertimos mucho más que cualquier otra empresa del mercado Porque el centro de nuestro negocio es el delivery Entonces nos enfocamos en que tenga un empaque muy importante Para que la comida llegue en las mejores condiciones Ok, entonces no va a ser una preocupación Por ejemplo, pedir que no se le ponga cebolla O que la sopa llegue caliente Cuando tiene que llegar caliente Y uno la quiere tomar así Correcto ¿Cómo se ha ido en México? Que es una ciudad de más de 20 millones de habitantes Donde hay mucha competencia y les gusta comer mucho Y su comida nacional, ¿eh? Muy buena pregunta En México, nosotros lo que hicimos Parte de la tesis de Megabyte Es que nosotros vamos a operar Creamos marcas para el mercado mundial ¿Qué quiere decir? Si creamos una marca como Black Burger Esperamos que funcione en Lima En México, en Sao Paulo, en Miami En los mercados a los que vayamos Entonces fuimos con todas nuestras marcas Y sabemos que hay un pequeño porcentaje De marcas que vamos a tener que sacar localmente De comida mexicana que se come solamente allí Y no se come en Sao Paulo, en Lima Por ejemplo Y en México nos ha ido bastante bien El 80-90% de nuestras marcas ha funcionado Igual que funciona acá Es una característica interesante Es que, por ejemplo, nuestras tres marcas más vendidas en México Son las mismas que en Perú ¿En qué tipo de comida es? Poke for the people Que es comida muy saludable Es la marca más vendida en Perú y en México Black Burger también En México se comen más hamburguesas que acá Y esas son las más vendidas Y nuestra comida china también Que sí, en México es una comida muy distinta En Perú es chifa En México hay comida china Y estamos nosotros Que es una comida Creo que han hallado un socio Realmente informado Y además muy honesto Porque cuando se le pregunta Se lo vamos a soltar Y dicen no Contesten Con la verdad Es correcto Es correcto Felicitaciones Gracias ¿Ya está funcionando O cuándo podemos comer Con su aplicativo? Ya está funcionando De hecho Digamos Pueden pedir a través de nuestra aplicación La ventaja de pedir a través de la aplicación de Megabyte Que es Megabyte Food En Android Es que el primer pedido Lo estamos dando siempre Con un 50% de descuento Igual nos van a encontrar En cualquier otro de los canales De delivery Cualquiera de las aplicaciones Con iPhone también Con iPhone Buena pregunta Estamos lanzando Nuestra aplicación iPhone En dos semanas En dos semanas Ahorita estamos en vivo En iPhone Pero se puede pedir Con dos semanas de anticipación Todavía no Todavía no Todavía no Muy bien Muchas gracias Y menos la sopa Si no va a llegar Va a llegar fría Muchísimas gracias A ambos por estar con nosotros Trasladándonos O compartiendo Estas buenas noticias También de emprendimientos Y de negocios interesantes Que se adaptan A las nuevas tecnologías Gracias Y mucha suerte 9 con 32